Y ya estamos aquí de vuelta en Radio a la Comarca y saludamos también a nuestros oyentes de Matarraña Radio y Radio Caspe. Hoy tenemos un sorteo muy especial y es que vamos a conocer ahora mismo en directo el ganador de El Selfie de Oro, la campaña de La Comarca TV. Nos acompaña ahora mismo para eso nuestro compañero Juan Peñalber. Buenos días, Juan. Muy buenos días, Alicia. Bueno, han sido 18 comercios al cañizano los participantes. ¿Cómo era un poco el funcionamiento? ¿Cómo han participado y cuántas personas han participado? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos estos establecimientos que sí que han colaborado en esta campaña navideña y también dar las gracias a esos 263 selfies que hemos conseguido a través de este WhatsApp que nos enviaban las fotos. ¿Qué tenías que hacer? Pues simplemente era ir a uno de estos comercios, comprar estos establecimientos y hacerte una foto con esta compra. Y tan solo con eso, ya nos la enviabas por WhatsApp al número que estaba en el cartel y anunciábamos nosotros y con ello participabas ya. O sea, una foto que puede valer mil euros. Tranquilamente, sí, sí. Una foto que puede valer mil euros. Bueno, que vale mil euros, de hecho. Bueno, Juan, pues si te parece empezamos enseguida ya a hacer el sorteo. Sin más dilación. Vamos a sacar la primera bola, que en este caso ha sido el 1. El 1. O sea, sabemos que acaba en 1. En 1. Vale. Espera. Ahora sacamos la siguiente bola. Podemos escuchar cómo se mueve. A ver, las decenas. Las decenas. El 7. El 7. Sabemos que acaba en 71 y ahora hay que ver. Por lo tanto, como solo... Tenemos que eliminar del... Tenemos que eliminar el... Porque únicamente hay 263 selfies. Entonces, como 271 no hay, solo vamos a meter el 0 y el 1. Solo puede ser o el 71... O el 171. O el 171. Vamos a saber ahora mismo cuál va a ser. Voy a sacar yo la última bola. Y en este caso va a ser el 71. El 0. El 71. Este es el selfie ganador. Lo tenemos. Vamos a comprobar. Comprobamos. ¿Pedro Gazulla? Sí. Tenemos ahí mismo la imagen. Está intentando llamar a hablar con él. Es de Joyería. Hora y oro. Ha sido el 0.71. El 71 el número ganador. Creo que tenemos con nosotros a Pedro. ¿Pedro? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, enhorabuena por este premio. Gracias. Muchas gracias. ¿Has ganado el selfie de oro? ¿Te lo esperabas? Pues la verdad es que no. Bueno, cuéntanos. Para nada. ¿A dónde hemos llamado? ¿Dónde eres? De Maella. Bueno, pues mira, se va otra vez el premio Maella. El año pasado también fue una vecina de allí la que se llevó el premio. Y bueno, el selfie en este caso es de la joyería Hora y oro. Bueno, cuéntanos. ¿Qué hacías en Alcañiz? ¿Qué hacías allí? Pues bueno, la verdad es que fuimos a echar la carta para los Reyes Magos. Anda. Sí, así fue. Bueno, y imagino que es un destino recurrente, ¿no? Alcañiz para hacer alguna que otra compra. Bueno, pues sabes qué pasa, que vamos muy a menudo. Y bueno, pues somos clientes habituales de aquí de Hora y Oro. Y nada, oye, pues mira. Vaya premio. Pues sí. Y nada, solo queda decirte enhorabuena. Pues muchas gracias, oye. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. También a ti, Juan, por este sorteo en directo del selfie de oro que tenemos ganador. Otra vez se va hasta Maella. Mucha casualidad. Así que enhorabuena, Pedro Gazulla. Y también muchísimas gracias a ti, Juan, por este éxito otra vez de la campaña del selfie de oro. Y esperemos a ver el año que viene si nos trae otro selfie de oro. Pues muchas gracias a ti, Alicia. La verdad que sí que es una casualidad que otra vez se vaya hasta Maella. Pero bueno, es lo que tiene. Mucha gente va a comprar aquí a Alcañiz y bueno, pues puede tocarla cualquiera. De esos 263 podría ser cualquiera. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Vamos a unos segundos de publicidad ahora. Gracias.